a mí no me molesta y me voy a ir al agua seguro un poco bueno no importa un poquito más hacia la izquierda bueno pues tampoco está muy bien me voy a caer al agua perfecto no me tiente aquí aquí no pero si usted se va al monte estamos en las afuera madison tengo cinco dólares vamos a probar que no en el monte en el monte en el monte también hay cheris mira bueno pues se lo pensó se lo pensó se lo pensó se lo pensó la verdad que al principio me caga un poco claro si yo soy el primero que lo quiero hacer por eso te he dicho de si por eso te he dicho de alquilar un o incluso llevarnos este no te voy a callar si el ser infetal lo suficiente entretenido como para no darse cuenta claro porque si pegamos ahora aquí el tiro se van a van a venir no posiblemente claro posiblemente el que dispare se va detenido así decimos que fue henry 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 puedes tener tu arma en tu mano son dos contra uno no 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 pobre no 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 escucha por cierto por cierto sabéis lo que me he encontrado que que los bretones de los cojones por fin se donde donde están por fin por fin que dices si me acompaño y no 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 es no que te estoy viendo no ok es que ya iba para allá por si te adelantaste que te estoy viendo agarre agarre si me acompañáis a tienen un problemita con la palabra si si lo se lo se lo se claro es que yo te estaba hablando a ti te estaba hablando a ti y luego me he acordado y por eso yo como normalmente solo claro y yo he dicho habéis cogido el caballo claro es normal yo creo allá por allá por donde están ustedes si 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 es que es un caballo y ahora le vámonos está bien muy de ustedes pero bueno estoy hablando del bretón bueno queréis verlo o no si porque es precioso de hecho se lo voy a dar a a vía para porque es un caballo bajito y tal pero pero oye ¿tiro el globo o que? escúchame vamos a esperar a que vamos a verlo vamos a ver el bretón en el globo y volvemos allí no eso es robar para empezar no porque el globo no se puede alquilar ah como que no no quiero averiguar que pasa si le pegamos un tiro es que contra más lo pregunta es que contra contra más lo pregunta más curiosidad me da las cosas como son y porque vamos dirección contraria si el globo está allí porque porque vamos a ver el bretón primero es que no lo tengo y aquí en el en el establo de aquí a ver por si quieres es que como tal he venido con el bretón prácticamente aquí sabes vale vale claro y porque vamos andando te soy sincero porque me habéis seguido el ritmo si quieres correr podemos correr jajaja no yo es que voy caminando a todos lados que es el caballo es que sabes lo que pasa mira vamos a vamos a ir el caballo que le pasa no pues no te das cuenta de ostras no te hace ni caso no no es que a ver os explico no no os explico lo que pasó entre como ah bueno entrené entrené al caballo de 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 caceril si entonces obviamente le devolvi le devolvi el caballo a caceril un segundo que voy a espantar bueno pues pues si pero ahora no tengo que pagarle no lo estamos buscando no está está no he ido a comprar una casa ah si cierto fue a comprar una casa con su amigo jacobs ah perfecto para jacobs yo creo no tiene que pagar creo esa mujer tiene que dar el dinero que debe Adam si quiere cobrar tu o algo claro no tú no las caos ah y le de que 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 le debe adame debe dinero a la señorita al revés al revés y cuánto le debes 210 dios ajá y quiero pedirle que me espera un poquito más que he pagado mitad de deuda a la pero no pero no te preocupes nacheluto claro no te preocupes no te preocupes tienes la deuda conmigo y no tienes que correr nada ya está con este sí 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 pero no te preocupes es la patrona y son si nos hemos presentado antes no te acuerdas no se acuerdan ahí en lo que tienes esto voy a poner un reto de este son no se estos tienen Uy, perdón. Ah, no, pues mira, esta que es como el mío, Gemma. Escúchame. Está muy gordito. Sí, 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 sí. No le digas así. El gordito es mía. Él la embarazó. Pero, oye. Maddison, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas muchas veces que Fia y yo hemos tenido incidentes con lindos gatitos? Sí, y con osos y con... Pues ahí, ahí, pues ahí, pues ahí. Ahí lo has encontrado. Ahí es, ahí es. Mira, el destino, el karma. ¿Tú sabes cuánta gente me tengo que llevar? Mira, hemos ido. Ojo, eh. Y también la señorita del establo me ha conseguido un caballo y tengo que pagárselo. Y de momento no tengo. Madre mía. Pues para que salga de línea. No se preocupe por eso. Cuando llegamos todos vamos así, justo. Ya... ¿Trabaja en alguna cosa? Estoy en la América del Ángel Blanco. Dime. Ah, mira. Pues lo hubiera contratado yo en Valentine. Es súper barato. Sí. Ah, no, no, que... Uy, uy, uy. ¿Qué está pasando ahí? Pero ganará enseguida... Ganará enseguida dinero Morgana. No se preocupe. Tiene un buen trabajo. Es súper barato el... El caballo. Entonces, eh... Enri, ¿cuántas erais? Para coger un caballo. Voy a hacer memoria, ¿vale? Sí, claro, Morgana. Éramos... Katherine, Finn... Eh... Jack... Y... Joder, me sabe muy mal. Y falta alguien más. Éramos cuatro. Para... Éramos cuatro... Ella sabe que lo has... No. Todavía no. De hecho, se lo voy a preparar un poco. Porque este se lo voy a dar a ella. Ah, de sorpresa. Sí, sí, sí. Ah, estará contenta. En cuanto le diga de tonta salida, va a dar botes. Es curioso, eh. Porque... Hemos ido... No va en broma. Habremos ido ocho o nueve veces. No vimos en ningún momento el caballo. Solo encontramos osos... Eh... Pumas... De hecho... Lo que tiene esta zona concreta... Es que tiene... Eh... Una madriguera de... De... De pumas... En el norte... En el oeste... En el sur... Y en el este. Entonces, si pasas por todos los puntos... Tienes cuatro pumas maravillosas detrás. Pero tiene... Tiene sentido. Tiene sentido. Sí, sí. Claro, es un caballo especial, ¿no? No, no. Sí, especial... Especiales... Especial... Especialmente cabrón para conseguirlo. Sí. Pero tiene sentido, entonces, que esté en un lugar así. Joder... Pero ya... Difícil de conseguir. Eh... De hecho, si... Oferta, demanda... Joder... Y... Y tanto, si... Hay un montón de gente que me ha pedido bretones y yo estaba como... De verdad. Y... Y yo estaba como... Otra madre, otra vez caballo repetido. Joder... Maldición. Rascapucho... Es un presumido. No... No... No soporta que le copien. No... Ahí donde lo ves. Es un presumido. De hecho, va así vestido porque así va diferente de todo el mundo. No... Literalmente, la verdad es que sí. Es que siempre que lo veo sé que es él. Sí, porque le podríamos comprar cualquier ropa al final y todo, pero es que eres diferente. Están así. No me tientes. No... No me tientes. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Te da curiosidad. O sea, antes voy a preparar... Una pregunta. ¿Por qué esos caballos tienen las orejas largas como estas que parecen conejos? Eh... ¿Cómo? Por genética. A ver... Hay mucha gente que lleva... Eh... Me saldrá. Tú... Tú confía en mí. Me lo explico bien en su momento. Ok. Qué gran respuesta de un donador. Sí. No... Escúchame. Te sorprendería saber que a mí lo que se me dan bien son las armas. Pero... El amor... Déjame caso. El amor... El amor... El amor se nota. Escúchame. Es que esa pregunta es como... ¿Por qué hay gente que tiene orejas de soplete? Sí, sí. ¿Por qué habla de Don Chilo así? ¿Por qué habla de Don Chilo así? Pues es lo mismo. Ese caballo tiene... Sí, porque es así. Por herencia. Ah... Ah... Se murió su papá y se las dejó. Eh... Te voy a pegar. Bueno, a ver... Bueno, primero voy a preparar... No... Es ilegal, Madison. Ya lo establecimos. Sí. Primero voy a preparar el caballo, ¿vale? El Cherry ha dicho que si nos vamos... Sí, entrénalo. ...lejitos... Sí. ...lo podemos hacer en el monte. Va, vamos a coger un globo. Ahora vuelvo. Darme cinco minutos. Ok. ¿Pero quieres venir? ¿Quieres venir? Me gustaría, no te voy a engañar. Vale. Aquí te esperamos. Vale, pues darme cinco minutos. Corre. Buen día. Vale. Que quiero saber... A ver. Que montura le podría quedar bien a... Ah... Esta es súper bonita. Me gusta mucho esta El que tú quieres es el otro, el que has dicho El bretón es el pequeño Este está chiquito ¿Cuáles son los estribos que tiene esta? Ah no, este Tiene estribos propios Este es mejor del que tú me pediste Tiene estribos No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. El treinta y cinco. No. O el treinta y seis. Fuck. ¿Qué le quedaría mejor? Tengo dudas, gente. ¿Qué os parece el treinta y cinco? Me quedaría algo mejor en plan treinta y tres. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿En plan este? Entonces, ¿nos quedamos con este, pues? ¿Así? ¿O más tirando a este? Recordad, gente, lo veis con cierto retraso, así que... Exacto. ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!